¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kington. Estoy donde lo dejé por última vez... No, creo que acabo de venir sin vosotros. Básicamente, este santuario lo desbloqueas, te manda a hacer una prueba. La prueba es traer un cristalito que está ahí arriba. Ahí, en esa tienda de campaña, hay un señor que te pide que quiere un caballo blanco. Estoy subiendo el volumen porque creo que está un poquito bajo. Este caballo blanco lo encuentras aquí, en el puente de los equidos. Llegas aquí, hablas con unos NPCs del caballo blanco, no sé qué, y está un poquito más adelante. Está aquí, ¿vale? Tienes que tener bastante resistencia. Creo que me consumió dos círculos de resistencia para poder lograr domarlo. Y aún así, traerlo hasta aquí me costó un poquito porque seguí el caminito, subí por aquí, me tocó subir por aquí, le cuesta un poquito, y llegas a la tienda de campaña. Tengo que decir que aquí, subí por aquí, de hecho, subí por aquí porque me estaba costando mucho con el caballo. Subí más allá y me encontré con esto que no sabía. Y aquí resulta que hay un recuerdo. No me dio tiempo a grabarlo porque estaba jugando fuera y cuando la cinemática ya iba avanzada. Así que, nada, tengo aquí en el diario de viaje, tengo las aventuras, invasión pirata, es... No, esto no. ¿Dónde está lo de los recuerdos? Hay algo aquí, justo la petición del cuidador de caballos. Va, no sé dónde están aquí las cinemáticas. El despertar, y tengo aquí más abajo, tengo el deber del monarca. Que lo puedo poner, lo puedo poner, volver a ver, así no os perdéis nada. El deber del monarca, lo dejo aquí, vosotros lo veis, y ya está. Sonia Ah, Zelda Majestad Antes de enfrentaros mañana al rey demonio, hay algo que debéis saber. Creo que viajé a esta era cuando descubrí a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse gracias al poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. Él era el ser decrépito que encontré. Me temo que sigue con vida. Ha logrado sobrevivir hasta mi época. Mañana No lograremos derrotarlo. El rey demonio encontrará un modo de salir airoso. Y vos, Majestad Aún así, no puedo rendirme. Es mi orgullo lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora debo pagar el precio. Por encima de todo Yo soy el monarca de Hyrule. Es mi deber velar por mis gentes y por mi reino. Incluso aunque me cueste la vida. Majestad Si no existe la vida, no puedo rendirme. ¿Me ha parado? Quizá Link Con su espada destructora del mal Sea nuestra última esperanza Me ha parado esto. O sea, ¿qué ha pasado? Con todo En el futuro que conoces nunca habías estado en nuestra era Pero ahora eso ha cambiado Zelda Estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo Aunque desconozca cuál es ¿Qué me ha traído Aquí? Una pregunta Pues aquí lo tenéis El recuerdito de El deber del monarca ¿Vale? Que luego vi primera vez Sin vosotros Y aquí me imagino que es un santuario de recoger Simplemente El orbecito luminoso Y ya está ¿Vale? Llevamos 87 Con este 88 Santuarios Así que Vamos Súper bien Ya podremos coger Otro Corazoncito más Tras el último vídeo Que recogimos Tres ¿Vale? Y creo que de recoger Únicamente de recoger Me está fallando mucho el mando Tío Se me frena No sé por qué Se me frena El joystick Debe estar mal Es el mando pro Y me está fastidiando mucho Me quejo siempre de lo mismo Pero no hay money para otro Bueno Tengo otro Pero no logro conectarlo siempre bien A A la Nintendo Switch Básicamente Pues eso El caballito Cuesta Hay que tener paciencia Cuesta mucho Es Es difícil de manejar Lo tengo Lo he puesto Como es difícil Me pedían que lo llevase a Cala Los Los de Los del puentecito Que os decía antes Y Voy a ir a por A la torre vigía Al fuerte vigía A Coger otro corazoncito Y lo dejo Por aquí Chavales Espero que Os haya gustado El Videito De El deber del monarca Es bastante interesante Me parece a mi Como se sacrifica Rauru Sabiendo lo que va a pasar Luego Tengo Varios santuarios Pendientes de Recoger Bueno De hacer Básicamente Y me voy a poner Por encima de los Cien De 152 Si no recuerdo mal Creo que son 152 Así que Vamos a estar Super bien La verdad Refugio subterráneo Vamos a coger Otro Corazoncito Más Y ya nos plantaremos Creo que Con 13 3 Y 3 6 Y 3 9 Y 3 12 No Con 15 Nos vamos a plantar Con 15 Ya Es que Estamos hechos Todos unos Campeones No No es poca cosa No es poca cosa Esto Vale Chavales Pues Una vez recogido Esto Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os haya gustado La cinemática La verdad es que A mi Me ha molado Bastante Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero que os pronto En el siguiente vídeo No me falléis